este vídeo es para mi gente latina sé que tengo muchos seguidores en español a mi comunidad mi gente latina que los amo en especial un poquito más que a los demás porque yo soy latino estoy orgulloso de ser latino les quiero dar un consejo tengo muchos latinos familia amigos que los adoro y les quiero dar un consejo muchos de ustedes están en el negocio de bienes y raíces y también de aseguranzas tengo un amigo muy buena onda que me cae muy bien se llama patrick patrick de david y él tiene una compañía de aseguranzas muchos de ustedes hablan español sus mejores agentes son latinos y yo lo sé es más voy a estar con él la próxima semana o en dos semanas vamos para dar las para visitarlo y estar un buen rato con él él me mentora y este me da muchos consejos y hacemos buenos masterminds pero el consejo que les quiero dar a todos ustedes agentes de aseguranzas o agentes de real estate de hipotecas también de mortgage de hipotecas si hacen préstamos y son prestamistas les quiero dar un consejo que me ayudó a mí si no me conocen se van a preguntar pues quién es quién es este quién es este vato que que hace porque tiene un rolls royce porque tiene ferraris soy una persona bien humilde que empezó de nada empecé con cero crecí en eco park con padres mexicanos que vinieron a la edad de 30 y vinieron con con el con la hambre con los deseos de ser alguien y a mí me educaron y y me siempre crecí con pensando que estábamos limitados porque éramos latinos y nunca íbamos a llegar a hacer nada y pero mis papás fueron los mejores fueron los mejores este fueron mis primeros mentores y me enseñaron lo que ellos sabían y me dieron lo mejor que tenían y crecí bueno en una área que no era la mejor habían balaceras nos agachamos abajo del sofá no podíamos salir en las noches porque vendían drogas y asaltaban a la gente y a veces un día mi papá se peleó en la calle yo nada más lo estaba viendo cómo cómo se peleaba lo bueno es que ganó le puse una madriza al al otro que estaba con el que se peleó pero bueno crecí así muchos de ustedes que hicieron así tengo muchas más historias pero no quiero hablar tanto de eso lo que les quiero decir es que que si se puede si se puede y nada más porque son latinos o porque no sabían hablar inglés bien o tienen acento o acaban de llegar sin papeles así se puede yo soy una este yo soy un ejemplo de eso este no nada más tengo los los carritos estos fans y pero tengo una esposa bien bella tengo una hija se llama italia le puse el nombre italia después del carro del ferrari del ferrari 458 ferrari italia y tengo otra hija que viene en camino y van a ser en noviembre 10 y este el mensaje que les quiero dar es miren así como yo pude lograr estas cosas si también vivimos en una área muy bonita vivimos aquí en beverly hills por rodeo drive tenemos un edificio vivimos en un condominio de lujo que pagamos 20 mil dólares casi de renta y ahí conocí a billonarios y a otros multimillonarios que me han enseñado muchas cosas o la razón porque vivo ahí o porque les digo que pago esa cantidad no es para presumir porque puedo presumir 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 pero no tiene nada de malo presumir si lo tienes hay mucha gente que presume lo que no tienen yo lo tengo y mi papá siempre me dijo alberto este no hables no digas no hables enséñalo enséñalo demuéstralo eso no estoy diciendo voy a agarrar un rolls royce o tengo un rolls royce lo están viendo aquí están viendo donde vivo y están viendo mis logros tenemos también varias compañías y eso nada más es para que sepan un poquito de mí pero lo más importante de este mensaje que les quiero decir es que yo empecé con nada así como ustedes a mí me decían este mojado a los gringos me decían que me llegué a la secundaria a la primera a la primaria me pusieron en clases especiales porque pensaban que era un niño especial pensaban que ocupaba ayuda especial y no es no no es eso no no era eso sino que no hablaba inglés no entendía el inglés sabía puras groserías es lo único que sabía de inglés español fue mi primer idioma y aquí ven mi la silla de italia este es el carro que yo le compré a mi esposa para el día de san valentín del año pasado y este si este les quiero decir que si se puede y todo lo que quieren se puede lograr yo crecí con muchas limitaciones con muchos este miedos y se imaginan cuando me gradué de la preparatoria tenía miedo de hacer no podía hacer nada crecí con mi con mi mamá mi papá me decían cuando vayas a casas de clientes no lleves buenos carros no enseñes tu reloj no enseñes tu reloj porque van a pensar que estás cobrando mucho y escóndelo 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 y me lo escondían y luego a veces me iba a ir a una cita y mi mamá me había escondido mi reloj y estaba como buscándole y buscándole y no me lo quería dar porque dijo que me decía te van a saltar alberto te van a saltar te van a robar y este pues ya se imaginan pero gracias a dios gracias al sacrificio y el empuje y la hambre y lo que me llaman mis papás fue trabajas tienes que trabajar duro trabaja duro trabaja duro trabaja duro trabaja duro siempre trabaja más duro que todos a métele échale ganas y cuando no te salgan las cosas bien mantén tu cabeza para arriba porque todo este todo todo al final va a valer la pena y con que les eches ganas y nunca te rindas y aunque te salgan las cosas peores y este a veces sientas como que es tiempo ya de tirar la toalla y rendirte no lo hagas no lo hagas y yo no lo hice y un día todo funcionó todo funcionó y este todos los que se burlaban de mí todos los que se burlaban y celebraban cuando en el 2008 me caí perdí todo porque la marqueta se quebró perdí todo y no tenía nada más que un Ford Explorer donde me quedaba dormido ahí donde dormía por dos meses y mi esposa que ahora es mi esposa antes era mi novia y ahí hacíamos todo ahí este ahí nos dormíamos teníamos sexo hacíamos el amor íbamos al gimnasio nos bañábamos teníamos una computadora y un teléfono que nos permitía seguir trabajando nunca me rendí me quedé en el negocio y ahora me está yendo muy bien ahora tenemos cuatro negocios todos todos hacen más de un millón al año millones y todo porque nunca me rendí porque invertí en el en el conocimiento en la inteligencia invertí en mentores y todo eso me ayudó empecé a comprar bienes real estate unidades apartamentos acumulé apartamento otro apartamento otro apartamento otro apartamento lo vendí la mayoría aquí en los ángeles y también saqué otros millones ahí los invertí en más negocios en más apartamentos y ahorita estoy aquí ahora soy muy buen amigo con patrick p david ustedes que que son desde las aseguranzas soy muy buen amigo con con gran cardón y muchos más conozco a tai a tai lópez conozco a este soy muy buen amigo es uno de mis mejores amigos brad lee él va a estar ahí en el en el driven y ven en mi evento driven también me decían que no abras driven no abras driven y lo abrí pero para terminar en este último minuto agentes de que venden aseguranzas agentes que venden casas agentes que venden préstamos prestamistas así como yo empecé yo empecé como prestamista mira muchas compañías de préstamos es lo que hacen es esconden no te permiten estar en las redes sociales en las redes sociales así como estoy yo ahorita es lo más poderoso que puedes hacer las redes sociales son para que tú hables y digas la verdad digas las verdades no tengas miedo de 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 tener miedo de hablar la verdad enséñale a la gente enséñale lo que tienes enséñale lo que estás haciendo enseña todo lo que estás haciendo porque eso hay gente afuera que no te conocen y si estás en las redes sociales gente extraños te van a ver y luego si dices buen con si tienes buen contenido y enseñas y das buenos consejos y les dices a la gente lo que los lo que puedes hacer para ayudarlos te van a referir a más gente vas a conocer a más gente que se va a convertir en más negocio para ti en más dinero para ayudarte a ti para ayudar a tu familia para darle a todos los agentes que quieres lo que se merecen y más en exceso así como yo lo he hecho yo yo no tuve miedo yo trabajaba en compañías que no me dejaban enseñar en las redes sociales y mi amigo patrick empezó lo cambió y lo hizo en se dejó que sus agentes lo enseñaran hicimos lo mismo por eso es que tengo un ferrari tengo los rolls royces es para enseñar para marketing marketing te va a cambiar tu vida